Música Sé que en este lugar todo puede pasar Salto, giro y encuentro mi libertad Tan intenso este amor, siente mi corazón Con el viento iremos más allá Vente llevaré A tu lado iré sobre ruedas Voy, vas, giro, vienes de la mano Tú me tienes, giras, vienes Voy, vas, volveremos a empezar Sobre ruedas me vas a encontrar Sobre ruedas mi felicidad Con el viento en la cara soñando Sobre ruedas lo vas a lograr Sobre ruedas siempre voy a estar Una vuelta más Voy, vas, giro, vienes de la mano Tú me tienes, giras, vienes Voy, vas, volveremos a empezar Sé que en este lugar todo puede pasar Salto, giro y encuentro mi libertad Tan intenso este amor, siente mi corazón Con el viento iremos más allá Ven, te llevaré A tu lado iré sobre ruedas Voy, vas, giro, vienes de la mano Tú me tienes, giras, vienes Voy, vas, volveremos a empezar Sobre ruedas me vas a encontrar Sobre ruedas mi felicidad Con el viento en la cara soñando Sobre ruedas lo vas a lograr Sobre ruedas siempre voy a estar Una vuelta más Sobre ruedas me vas a encontrar Sobre ruedas mi felicidad Con el viento en la cara soñando Sobre ruedas lo vas a lograr Sobre ruedas siempre voy a estar Una vuelta más Una vuelta más Una vuelta más